Un abrazo que nos puede dar la tarde Hola, un gusto estar con ustedes Antes de contestarle a cada uno Estoy mejor, aunque no estoy Completamente Como uno quisiera Evitando que muevo hígado Los jorobes del virus Y que todavía tengo en sangre Pero bueno, a pelearla como peleamos otras cosas Y estoy mucho mejor Bueno, vine realmente Quería venir hace un tiempo Pero no me dejaban Profesionales, la gente que me cuida Mi familia, etc. Y aprendí Aprendí que alguna vez en la vida Como me dijo mi patólogo Usted tendrá muchos enemigos Él es un compañero de la causa Por suerte, además tiene un patólogo Que lo entiende a uno, no es común Dice, pero su enemigo personal Es el virus Si no lo matamos O los demás no va a poder Así que bueno, en eso estoy Y un gusto estar con ustedes Pero vi la necesidad Imperiosa De venir a informarles De la ofensiva Que la derecha Me parece que lo que recién explicó el compañero Sobre el concepto que se tiene del Estado Es muy justo tomarlo Es exactamente así Porque han salido Porque han salido A enfrentar A enfrentarnos A difamar Y a mentir No solo Clarín Y Fobae Y estos amigos que ahora acompañan Los paros de Moyano De la sociedad rural En nombre De la supuesta izquierda A atacar A mentir A difamar Uno de los proyectos Y de los programas De inclusión Y de posibilidad De la terminalidad De todos los niveles educativos Que nuestro gobierno nacional Puso en práctica En estos años Y es necesario Que ustedes lo conozcan Que todos los conozcan En realidad Al principio El otro día Vi en los videos Que Amanda Kuki Para nosotros Los compañeros Que trabajamos En el equipo De educación De desarrollo Y de educación de nación Estuvo explicando Lo que no salía nunca La verdad Que fue bueno Que no saliera Porque no nos hubiese dejado hacer Porque ahora Hay 150 mil personas Estudiando en la provincia De Buenos Aires Hay 15 mil docentes Dando placer en los barrios Y no van a poder Hacer que volvamos atrás Como otras políticas Que se están desarrollando En nuestro país Pero sí es importante Desarmar las mentiras Este gobierno Desde el 2004 Desde el 2003 Más precisamente Comenzó Con un programa De alfabetización Yo fui voluntaria En ese programa Es más Dedicada a Miguel Pilmus No, no Lo tenemos que hacer Con voluntaria Y yo no voy a cobrar Porque bueno Tengo que darle En ese momento Parecía que en Argentina No había alfabetos Y realmente Eran muchos Y siguen habiendo Y siguen Estando en esta situación Se hizo el programa De alfabetización Pero después Que pudieron Aprender a que De escribir No tenían Posibilidades De continuar Ni de terminar Ni tener Siquiera La acreditación De primaria O de secundaria Recién En el año 2008 Cristina insistió Pidió al Ministerio De Educación De la Nación Que se hiciera Un programa Para la terminalidad De secundaria Y esto muy Acertadamente ¿Por qué? Primero para la primaria ¿No? Por supuesto Porque la escuela Secundaria Es obligatoria En Argentina Y el ser obligatorio Sin dar el derecho A los que no pudieron Para hacerlo Es una barbaridad Y es mentira Que solamente En las escuelas secundarias A ver Una persona mayor De 18 años Que tiene Nosotros tenemos Estudiando hasta Personas de 70 Abuelos Padres e hijos Por ejemplo En toda la zona rural La peonada De la provincia De Buenos Aires Nunca pudo hacer A veces no terminar La primaria Y nunca la secundaria Porque no había una sola Ni hay Una sola secundaria En el medio De la pampa húmeda Y ahora sí Lo están terminando 36.000 personas El año pasado Y no en un día Ni en una hora Como dicen Los que hacen Los que hacen Los que hacen Los que hacen Tres años Tres años Ya sé Que están estudiando Y hacen exactamente El mismo currículo Los mismos contenidos 30 materias Lo que pasa Que la concepción De la escuela secundaria Mitrista En nuestro país Y en toda América Latina Yo suelo escuchar A Fidel Cuando trató De modificar La escuela secundaria En Cuba Hace muchos años Decir lo mismo La escuela secundaria En el mundo Se hizo para las élites Igual que las universidades Esta es la verdad Entonces Llegaba la secundaria El que Bueno Cuando algunas cosas Se modificaron En nuestro país Cuando hizo Las escuelas fábricas El general Perón En el año 45 Cuando se trató De hacer La universidad obrera Algunos antiguos Cuando Tayana El micromo ministro En el 73 Encaró otra forma Y se hizo La linea Que fue una de las experiencias Más importantes De educación popular Todo eso No lo quisieron hacer Volver a Tanas Y se hizo Durante mucho tiempo Y ahora quieren Hacerlo Porque la experiencia Es inédita Que tan masivamente Hayas personas Estudiando la secundaria Y con educación popular No en el verso Porque me junto Y soy de la Orga Tal En un barrio con cuatro Sino como política pública Esto es lo transformador De lo que se está haciendo Y se está haciendo Dentro del sistema educativo En la provincia de Buenos Aires Esto se hizo Y se hace En el sistema educativo Los títulos se dan De bachiller No define Mienten Son unos desvergonzados Realmente son unos desvergonzados Y yo pido A los compañeros de la coordinación Saben que no puedo venir No puedo a la noche venir Realmente Que les mandemos Que sea viable Que a todo el mail De carta abierta Le vaya llegando Toda la información Porque así lo difundimos Cada vez más Y nos sumamos a eso Y agradezco Profundamente Sinceramente A todos los compañeros De carta Que por libros O por presencia Han ido a dar charlas Han estado trabajando Y realmente es posible Y una sola cosita Me parece importante Destacar Dentro de poco El 23 de mayo Fue Lo que nosotros llamamos El CETIERA En su momento El Día del Trabajador De la Educación Porque fue La llegada De la marcha En ese momento Decíamos la educación En nuestras manos Cuando veíamos Para donde íbamos Con todas las propuestas Que ya empezaron entonces En el 88 Internacionalmente A la descentralización Educativa A alargar las cosas De cualquier manera Y a desnacionalizar La educación argentina Y se profundizó Sin ninguna duda Realmente En el menemismo Y en la provincia De Buenos Aires En particular Yo le quiero agregar Lo siguiente Las escuelas intermedias Que se hicieron En la provincia De Buenos Aires Y en Córdoba Fue Prácticamente Hacer desaparecer De la posibilidad De inclusión A los pibes Porque no terminaron Y quedaron Sin siquiera Tener la certificación De primaria Tres ministros El ministro Porto La ministra Huibo Y la actual El ministro De la provincia De Buenos Aires Continuaron Y profundizaron No porque Se les ocurrió Como ministro Porque era imparable La voluntad De la gente De hacer Esta es la verdad Y dentro De la dirección De escuelas En este caso De la provincia De Buenos Aires Ahora se empezó En Tucumán Chaco Etcétera Esto fue posible ¿Por qué? Porque fueron visualizados Y empezó Con los cooperativistas De la Argentina Trabaja No de la Argentina Descansa Como dice la oposición Y cuando los barrios Empezaron a estudiar No solo en escuelas Sino en casas Sí en casas En organizaciones políticas Sí en organizaciones políticas En iglesias En todo aquel Que prestara un lugar Para poder dar clase El barrio Quiso anotarse Y fueron a anotarse Espontáneamente Y se fueron a anotar Porque tuvieron identidad Y hoy hay gente mayor Con pibes Cosa que jamás Pasaría en una escuela De adultos Que iba el chico Que había fracasado En la escuela primaria Y le decían En la primaria Con esto Ya no sirven Hay que ir a la escuela De adultos Si entraban De los 16 años A las escuelas De adultos Entonces Hoy lo que tenemos Es docentes de adultos Muy importantes Están trabajando Con todos los docentes Los 15.000 docentes Que voluntariamente Y cobrando Con todo No hay precarizaciones Mentira Cobran con todos Los derechos Que un docente De la provincia De Buenos Aires De la provincia Que estén O sea que Las infamias Ya no es una discusión Es una posición Antagónica A la derecha Y a la supuesta Izquierda La verdad No merecemos Decirle Trotskista León Trotsky Hizo el ejército El ejército rojo Y esto Lo único que hace Ahora es el ejército De la sociedad rural Muchas gracias Compañeros Gracias 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 Gracias